No te ves Métete más a cuadro, ándale Ajá Vese a la rama del árbol Si vienes a Bacalar Tienes que entrar a uno de los cenotes Nosotros venimos al cenote azul Que se ve ¡Ay, jodos! Echan lámina aquí Vamos a echar lámina Estamos llegando Al cenote azul Amigos, esta es la entrada Ahora venimos al cenote azul De aquí en Bacalar Nos lo recomendaron Nos lo vimos en varios videos En viajeros Ahora cuesta 25 pesos el cenote Que está listo para los cenotes Y pues el cenote Tiene un restaurante Y el cenote Es lo que vamos a dar la vuelta Vamos a dar un rato Y vamos a pasar el cenote ¡Gracias! 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 Y nuestras conclusiones El cenote azul son Excelente Excelente Muy recomendado Muchos pulgarcitos arriba Está bien rico Si son profesionales se pueden ir hasta allá Como yo Yo llegué hasta la tercera boya Para qué decir que fui más Exacto, pero ya sí, ya está más hondo Según Son 90 metros de profundidad Aquí atrás dice Ahí está, 90 metros Está muy, muy rico Sí No dejen de venir, se andan por bacalar Estuve checando los precios Y pues sí, los vi un poquito altitos Platos de 200, 250 Aquí está la carta, a ver si se puede ver Ah, no, si es el spa Pero bueno A ese rato entré, chequé la carta Sí Coctel de camarón de 200 pesos Unos camarones al coco De 200 y fracción Algunas pastitas De 100, 110, 120 pesos Aquí está la carta, a ver Vamos de chismosos Bienvenidos Ah, miren Hizo lo en efectivo Ok Camarón de coco No les miento Ok Con eso se dan una idea de los precios Así es que Ahí está Los precios Porque luego nos preguntan por precios Ok Que плохо Gracias No les miento No les miento Aquí está Lo en snapshot Y sin